Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Fuentes, yo soy periodista de la Escuela de Psicología UC, en nombre de la escuela, de su directora Marcela Cornejo y también de la Subdirección de Extensión y Comunicaciones. Quisiéramos agradecerles a todas y a todos ustedes por participar de esta ya segunda versión del ciclo de charlas virtuales, Reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Bueno, esta es una iniciativa que busca abordar desde la psicología distintas aristas de esta crisis sociosanitaria que se ha desatado con la llegada de esta pandemia. Como una ayuda para la comunidad en general, pero también como un material de interés para todas aquellas personas que están involucradas en el ámbito de la psicología. Como ustedes ya saben, la charla del día de hoy es Cuidemos a los que cuidan en primera infancia, padres y educadores. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirles que por favor mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para que no tengamos problemas de conexión durante la charla. Lo otro es que vamos a dejar las preguntas para el final y desde ya, por supuesto, pueden empezar a realizar estas inquietudes en el chat, de manera de que podamos realizarlas al final de esta exposición. Por supuesto, quizás por un tema de tiempo no vamos a poder realizar todas las preguntas que quisiéramos, pero vamos a tratar de aprovechar al máximo este espacio. Bueno, quienes nos acompañan el día de hoy es la profesora Mari Gennarea, académica de la Escuela de Psicología UC, PhD in Social Policy at London School of Economics and Political Science, quien también es investigadora principal del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional. También nos acompaña la profesora Chamarrita Farkas, académica de la Escuela de Psicología UC, doctora en Psicología de la Universidad de San Luis de Argentina y quien se ha centrado en su labor investigativa, principalmente en el tema de infancia temprana. Bueno, desde ya queremos darle las gracias a ambas por su participación, por el entusiasmo, por estar comprometidas con esta actividad desde el principio y las dejamos a cargo de la misma. Muchas gracias Andrea. Bueno, yo voy a comenzar. Como dice el título de la presentación, hoy nos vamos a enfocar en los que cuidan. Ambas presentadoras trabajamos en primera infancia y sabemos que hay una relación muy estrecha entre los cuidadores y los niños pequeños, pero hoy quisimos darle una mirada especial a los que cuidan, entendiendo que claramente están íntimamente relacionados, ¿sí? Yo voy a partir hablando un poco de los padres y luego Chamarrita va a hablar de los profesores, pero entendiendo también que ambos, padres y profesores, estamos trabajando en conjunto hoy para el bienestar de los niños pequeños. Queríamos comenzar recalcando, por supuesto, algo muy importante, que si un cuidador no está bien, no puede cuidar un otro. Y lo que se me viene a la cabeza siempre es cuando estamos en un avión y viene una turbulencia o las azafatas nos dicen, si pasa algo, por favor, usted póngase primero la mascarilla y luego póngaselos a su hijo o al pequeño o al que esté al cargo de usted. Bueno, es lo mismo. Necesitamos estar bien nosotros primeros, preparados, para poder acoger y cuidar a un otro. Y por supuesto que en esta pandemia, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, todos estamos afectados, por lo cual todos nos tenemos que cuidar entre todos, pero en un énfasis de tenemos que estar bien nosotros para poder realmente cuidar bien a un otro. ¿Qué es lo que nos gustaría enfatizar, por lo menos a mí y por mi parte, de los padres? Tanto a los educadores que están trabajando, a los psicólogos que estamos trabajando con padres, nos estamos dando cuenta, por supuesto, que ser padres en esta cuarentena, en esta pandemia, tiene bastantes distintos factores estresantes que hacen que los padres estén en una crisis o en una situación especial. Primero, tienen que estar equilibrando, y lo están tratando de hacer, la vida personal con el trabajo, en un espacio limitado. Además, tienen que equilibrar la crianza de los hijos, que siempre ha sido algo no tan fácil, que necesitamos ayuda, y en este minuto estamos sin un apoyo fundamental, que es el sistema educativo, ¿cierto? Entonces, estamos tratando de equilibrar dentro de un lugar pequeño distintos roles que, en general, como padres hacemos, pero lo hacemos en ambientes separados y con apoyo de otros. Y hoy estamos, más bien, un poco en solitario en esta situación. Eso hace, por supuesto, que los padres estén en riesgo mayor de experimentar situaciones de angustia, de estrés, que podrían estar afectando, en último término, su capacidad para brindar apoyo a los niños, ¿cierto? Y también sabemos que el estrés que puedan estar viviendo hoy los padres pueden afectarlos a futuro en su propio bienestar. Por lo cual, lo que estamos viendo, lo que les voy a presentar al final, es que, obviamente, hay ciertas políticas a nivel nacional del Estado que tienen que estar enfocados en este actor fundamental de la sociedad, que son los padres, considerando, por supuesto, que este encierro nos está afectando a nuestra salud mental como familias, y para lo cual se deberían estar haciendo algunas intervenciones, y les voy a mostrar, al final, qué es lo que estamos teniendo, en definitiva, qué es lo que están haciendo distintas organizaciones y distintos estamentos del Estado para poder apoyar a los padres en su labor. Lo que quiero enfatizar es que cuando hablo padres, los padres somos muchos, diversos, en distintas situaciones, y claro, estoy tratando de generalizar, pero claramente cada uno de los padres está viviendo una situación específica, ¿cierto? Y, como estamos hablando en primera infancia, también, de un año a otro, un niño vive una gran diferencia, y por supuesto, los desafíos que los padres enfrentamos son muy distintos de un año a otro. A través de algunos estudios que estamos haciendo etnográficos, nos estamos dando cuenta que la etapa de vida del niño va a influir de manera diferente en el bienestar y en las tareas que los padres estamos tratando de hacer durante esta pandemia. Uno de los puntos que me gustaría enfocar, y que la evidencia es muy contundente, por lo cual es muy preocupante, es que el estrés que las madres están viviendo durante toda la etapa de gestación y el nacimiento de los niños va a influir, y es altamente probable que influya tanto en el nacimiento de los niños como en el bienestar posterior de esa madre, por lo cual, si ya el sistema de protección, el Chile Crece Contigo, tenía un ojo en ellas, hoy, en pandemia, es una población de riesgo que tenemos que tener muy vista, muy seguida y monitoreada en este minuto. Luego, lo que estamos observando en algunas familias que nos han abierto las puertas muy generosamente, es que lo que ha pasado con las mujeres, principalmente, que durante esta pandemia han estado en su postnatal, y han prolongado ese periodo de postnatal, también están siendo afectadas de una manera importante, con una sensación de encierro, porque creían o tenían la esperanza de que luego de pasar del postnatal, ellos iban a poder retomar sus actividades cotidianas, de estudios, de trabajo, o de otro tipo de actividades, y hoy, por esto de la pandemia, han tenido que prolongar esta sensación de encierro y de este periodo como de espacio, por lo cual, ahí hay un ojo en ver qué es lo que está pasando con estas mujeres y cómo lo podemos hacer para que se sientan acompañadas, aun cuando, por supuesto, estén muchas de ellas dentro de sus hogares. Luego, lo que estamos viendo es que los niños que ya empiezan a caminar de dos o tres años, los problemas que están enfrentando las familias con ellos es que, primero, es estar totalmente, todo el tiempo, tras estos niños, para cuidarlos, para que no les ocurra nada, y ven cómo estos niños se están siendo afectados, por ejemplo, por no tener espacio hacia afuera, patios o lugares al aire libre, y eso le causa mucha estrés a los padres porque ven que sus niños están perdiendo un espacio de autonomía y de desarrollo por estar en este periodo de encierro. Y uno de los temas importantes que vamos a tocar, y Chamarrita lo va a tocar mucho más en profundidad, es que claramente los niños que ya están empezando el sistema preescolar, y ya están empezando el escolar, los papás tienen una tensión muy importante entre las tareas del hogar, trabajo y del colegio, ¿sí? ¿Cómo puedo ser yo con un nuevo rol que me está tocando, que más es acompañar, ser un pseudo docente en muchos minutos, de los aprendizajes de mis hijos y no saber cómo hacerlo, ¿sí? Y en eso se sienten muy poco acompañados y muchas veces les causa estrés y angustia no saber muy bien cómo guiar a los niños en esta etapa. Por lo cual, lo que quiero recalcar es que estamos hablando de familia, estamos hablando de padres, pero por supuesto que la edad y la etapa del ciclo vital donde están los niños hoy, durante la pandemia, va a afectar de manera diferente a estas familias, ¿sí? Hay bastante información, el Chile crece contigo, hay una encuesta CUIDA de la Universidad Alberto Hurtado, hay una encuesta de la Universidad de Chile que han tratado de entender qué es lo que está pasando con los padres hoy durante la pandemia, con algún énfasis más en lo que está pasando con los niños, y yo traté de rescatar un poco qué es lo que está pasando con los padres, para que veamos y notemos una idea de, bueno, cuáles son sus preocupaciones, pero también quería partir con la parte positiva de esta situación que ellos también lo expresan. Esto es en base a una encuesta de la Universidad de Chile, la investigadora Pamela Yervis, que lo que encontramos es que los padres, por supuesto, están ocupando, están gastando, están invirtiendo más horas con sus niños directamente, ¿sí? Y eso, por supuesto, lo podemos ver como algo que podría llegar a ser una gran oportunidad de estímulo, de relaciones, de vínculo con los niños. Y lo que están haciendo con esos tiempos es que la mayoría de estos padres, el 70%, lo pasan haciendo actividades educacionales, los más grandes de lectura, de matemáticas, de mostrarles cuentos, de leerles, por ejemplo. Muchos también dicen que dedican tiempo que cocinan con sus hijos o que ven televisión con sus hijos. Esas son las actividades mayoritarias que estarían haciendo los papás hoy durante la cuarentena. Por otro lado, sienten, el 95% de los padres encuestados en esta encuesta, que tienen un mayor nivel de cercanía con los niños y lo expresan con que tienen mayor conocimiento de sus deseos, de lo que necesitan, de lo que les gusta, de lo que no les gusta tanto, de lo que les cuesta más. Y ellos sienten que hay un aprendizaje de familia positiva donde los hijos están aprendiendo a compartir en familia, a valorar lo que se tiene, a tener más tolerancia, a desarrollar el autocontrol y el autocuidado y la responsabilidad por los demás. Esos son los valores, lo que se conversa en la familia y lo que sienten que están desarrollando en esta situación de pandemia. Por el otro lado, por supuesto, están estas tensiones que estamos viviendo y en qué lo podemos observar. Lo podemos observar en que la gran preocupación de estas familias es la salud, por supuesto, de no contagiarse del coronavirus, pero también de su salud mental. Es algo que la mitad de los entrevistados hablan, que es una fuente de preocupación la salud mental tanto de ellos como de sus hijos. Y un indicador que tenemos es que, al parecer, estarían presentando mayor estrés parental estos padres en pandemia que, lo que sabemos ya, nosotros tenemos una encuesta que desde el 2010 se está pasando a las familias chilenas que se llama encuesta longitudinal de primera infancia, donde también se mide el estrés parental de los padres, donde en el 2017 se presentaron que el 17% de estos padres presentaban algún índice de estrés parental alto, digamos, clínico, y hoy, pasando ese mismo instrumento en esta población que no es representativa, pero es un número importante, lo presentó el 23%. O sea, tendríamos algún indicador de que esta situación sí nos estaría afectando a los padres en específico, digamos, en su estrés parental de cómo llevar su relación con sus hijos en esta situación. Y, por supuesto, sin olvidar, estamos en un contexto donde se ha visto en la literatura que un gran estresor de los padres es la fuente laboral y donde la preocupación importante para ello es la preocupación de perder la fuente laboral, ¿cierto? de perder sus trabajos. Que sabemos, tiene correlato con la situación nacional y la pérdida de trabajo objetiva, digamos, de toda la población, pero sabemos que en la literatura para los padres el estrés de no tener lo suficiente para entregarle a sus hijos es un gatillante importante de problemas de salud mental, por lo cual hay que tener un gran ojo ahí. Y el otro tema importante que quería compartir con ustedes y yo creo que es una reflexión también como sociedad es el balance entre el trabajo y la familia donde lejos lo más difícil que han encontrado durante esta situación es hacer un balance de las tareas de la escuela con poder trabajar, poder descansar y tener tiempo, ¿sí? Ese es el estrés más importante con que se están enfrentando las familias y lo otro importante es que están expuestas a mayores situaciones de conflicto familiar por supuesto y ese es el otro tema importante para las familias hoy, ¿ya? Y qué es lo que quiero recalcar en este panorama, en este contexto es que por supuesto es que por supuesto en este estrés que estamos viviendo las familias están teniendo trastornos de sueño, dificultades para quedarse dormidos, interrupciones en el sueño y eso por supuesto hace que estemos más irritables, más cansados, más torpes, por lo cual obviamente podemos tener problemas con los miembros de la familia que tenemos más cercanos, ¿cierto? Entonces es la primera alarma que obviamente tenemos que tratar y es una preocupación de las familias porque ven que tienen dificultades dentro de las familias. Después el sentirse desesperanciado, ansioso y preocupado por supuesto es algo que nos ocurre a todos, más a los padres y es algo que ojalá no se sientan culpables de sentir y que lo puedan expresar ya es el primer paso, ¿sí? Hay que pedir ayuda y en esto lo voy a repetir varias veces, cuidar en comunidad y cuidarnos entre todos en comunidad creo que es la clave para poder pasar por esta situación. Y después por supuesto hay ciertos indicadores de alerta que necesitamos tener en cuenta para poder asesorar a los padres o que ojalá los padres que estén aquí presentes si sienten la necesidad de pedir ayuda o están presentando este tipo de conductas es importante pedir ayuda y para eso hemos estado desarrollando distintas líneas por teléfono en distintas páginas web como para poder estar juntar las necesidades de profesionales con familias y padres que puedan necesitar y cuáles son esos síntomas por supuesto dejar de disfrutar actividades que antes disfrutaba poder no hacer cosas cotidianas tener dificultad para levantarse para asearse para alimentarse no poder contener el llanto de forma continua mayor uso de tabaco y alcohol son otras cosas preocupantes y por supuesto que esto se extienda en el tiempo nos habla de que lo más probable es que sea muy bueno consultar a un especialista para pedir ayuda y esto es un pequeño detalle no me voy a explayar en detalle pero quiero resaltar que autocuidarse no es un lujo en esta situación y menos cuando uno es un padre o una madre uno necesita estar bien para cuidar un otro y para eso por supuesto tenemos que cuidar nuestra salud mental ¿sí? ¿y qué es lo que habla la evidencia? es que necesitamos mantenernos en contacto estamos separados físicamente pero no lo bueno de esta situación en este siglo 21 es que tenemos la tecnología que en este caso nos pueda contactar con los demás y mantener ese contacto ayuda a que nosotros podamos compartir lo que nos está pasando y por supuesto fortalecernos a nosotros como padres las redes de otros padres de otros apoderados de otros amigos que tengan hijos de las mismas edades son muy importantes en este minuto ¿sí? hacer cosas que nos gustan a veces lo que me están diciendo las madres es que se sienten un poco culpables que se esconden se van al baño a tener cinco minutos para estar solas con ella misma bueno aunque sea en el baño es fundamental ¿sí? tener un espacio para no perder la individualidad el ser persona el estoy cuidando un otro pero no por eso dejo de tener mis propias necesidades y mis propios sentimientos y por lo cual monitorear constantemente lo que estamos sintiendo es algo muy importante y no quería dejar pasar la meditación el mindfulness ha demostrado ser muy efectivo en poder mejorar los niveles de bienestar y no se necesita tener muchas herramientas cinco minutos diez minutos de meditar estar en el aquí en el ahora como estoy hoy realmente ayuda a bajar la tensión del día a mirar las cosas con perspectiva y poder tomar un nuevo descanso y luego seguir con nuestras tareas de cuidado ¿sí? Y en cuanto al otro tema que se ha visto muy impactado digamos el balance de la familia con el trabajo les quería compartir algunos de los datos que tenemos por ejemplo casi el 60% manifestó que nunca casi nunca o a veces ha podido compatibilizar su trabajo con los madres y padres creo que ese dato es en cierta forma tranquilizador para todos los padres que estamos tratando de trabajar y cuidar también que estamos todos en lo mismo también es importante que lo sepan los educadores porque en esto estamos y los mismos educadores de todas maneras lo están viviendo y en esto lo que lo que podría decir es que creo que es muy muy importante es que no estamos en una situación normal la normalidad cambió esto ya no es lo de siempre por lo cual dejar algo a medias es lo que va a ocurrir en normalidad digamos la nueva normalidad y por otro lado algo que les estresa mucho a los padres es que los niños no aprendan nada que no hagan las tareas que no estén haciendo lo que deberían hacer y lo que trato de decirle siempre a los padres bueno lo primero es que los niños estén bien ustedes estén bien que estén vivos y que se puedan acostar y sentirse queridos por esta familia y que no sea una batalla eso es un logro gigantesco en esta situación ¿sí? y también es una oportunidad lo quiero ver como una oportunidad de revisar cómo estamos repartiendo los roles entre el hombre y la mujer entre los distintos cuidadores de un hogar de los adultos que estamos cuidando a los adultos en un hogar y aquí les quería presentar dentro del grupo de familias que estamos siguiendo una mamá me sorprendió con este WhatsApp le preguntaba cómo estamos y me dice con su pareja estamos turnando el día libre entonces hoy mi pareja es principalmente su responsabilidad y las cosas de la casa y mañana le toca a él su día libre así avanzamos a nuestras cosas he escrito la tesis me hice una jardinera y así onda si hoy quiero estar todo el día acostada puedo hacerlo y obvio que igual almorzamos juntos o cocinamos entre los dos o le doy leche a mi hijo cosas así pero es mi día de descanso ¿sí? en esta familia esto es lo que encontraron la mejor forma de balancear y tratar de encontrar un espacio propio me pareció interesante mostrárselo porque es un caso real digamos ¿qué es lo que podemos hacer? el Estado ¿qué es lo que está haciendo? tenemos por un lado recursos de crianza digitales para contribuir a tratar de balancear entre esto de educación del trabajo y por otro lado está el resaltar el rol el rol crucial y eso es un llamado también a los profesionales y a las familias que juegan no solo las madres sino los padres en este cuidado que lo podemos ver como una oportunidad y sabemos desde la evidencia que el padre el rol del padre hace una diferencia en el desarrollo infantil distinta a la que lo hace la mamá ¿sí? entonces cada uno de estas parejas el hombre y la mujer afectan y tienen una relación distinta con ese niño y ese niño también gana cosas distintas dependiendo de la relación que tiene con cada uno por lo cual creo que podría ser una gran oportunidad lo que estamos viviendo para poder invitar también con más entusiasmo a los miembros de la familia a los adultos de esta familia a conversar sobre cuáles son los roles que tenemos y las responsabilidades compartidas en el cuidado de los hijos estos son algunos de los lugares que les quería mostrar donde se han ido sistematizando información relevante tanto para la crianza y el autocuidado como para las familias y para los padres que sientan que necesitan una ayuda especial porque lo están pasando mal en este minuto ¿sí? por un lado está el Fono Infancia Chile Crece Contigo tiene una sistematización especial para COVID-19 de distintos materiales tanto para padres para cuidadores para educadores para psicólogos de cómo entregar información de cómo autocuidarse de qué tipo de cosas se podrían hacer para estar mejor y también hay un sitio web que se llama Psico Conecta que son algunas colegas de la Universidad Católica que lo hacen que tratan de seleccionar la evidencia más importante en material de mejor calidad y es bien interesante porque tiene no solo para padres y niños sino que específicamente para distintos profesionales por ejemplo de la salud ¿sí? Entonces está seleccionada la información y yo creo que es un lugar importante si alguno de ustedes está interesado en tener más información y en cuanto a la ayuda psicológica quiero recalcar el programa saludablemente que es el programa que está subvencionando el gobierno de Chile en este minuto para llegar a la población en general también hay un esfuerzo de varios colegas de la universidad que han estado trabajando y el material que hay ahí es de muy alta calidad también y también está a la vista todos los teléfonos de emergencia los teléfonos de ayuda primer auxilio psicológico ayuda en crianza y en otro tipo de cosas y por último quería resaltar un material que encuentro muy relevante por supuesto ya tenemos un número muy importante de población que de una u otra forma ha perdido algún familiar o algún amigo por lo cual el tema del duelo es un tema importante que estamos viviendo en las familias y la mesa social preparó un manual para cómo enfrentar el duelo que podría ser de utilidad para algunos de ustedes entonces en resumen lo más importante es que la expectativa de normalidad hay que dejarla de lado porque ya no es la misma normalidad no logramos hacer todo lo que queríamos hacer sino que tenemos que balancear de otra manera ser amable con nosotros mismos la salud mental no es un lujo es una necesidad y una primera necesidad especialmente para los que están al cuidado de otros revisar ojalá las tareas en el hogar la oportunidad de poder conversar abiertamente con los otros adultos y también con los niños también es una oportunidad para los niños en participar en los roles en el hogar no quizás para los más chiquititos pero para los más grandes puede ser un gran trabajo ¿sí? y lo más lo más sanador que podríamos encontrar en esta situación es que la convicción que estamos haciendo algo realmente importante el estar cuidándonos estar en casa el estar cuidando a otro es lo que nos hace sentir y mantenernos bien en nuestra salud mental ¿sí? el darle sentido a lo que estamos haciendo y el sentido que tiene un padre de cuidar a sus hijos en esta en esta situación es un sentido profundo y muy relevante porque lo que podemos hacer hoy va a tener una repercusión tanto en nuestra salud mental como en el bienestar de nuestros hijos eso es ¿Sami? Sí bueno buenas tardes a todos y todas yo me voy a referir a continuación de lo que exponía Marigen yo a diferencia de los padres me voy a referir a cómo están los educadores y educadoras especialmente me voy a referir al personal educativo que está trabajando con niños pequeños con los preescolares con lo que es la cuna principalmente y jardines infantiles hay algunos aspectos positivos de la situación en la que estamos y dentro de estos aspectos positivos lo primero es el tener entre comillas pero tener más tiempo libre ¿a qué me refiero con más tiempo libre? me refiero a que en general en las condiciones de trabajo normal lo que en general educadores y educadoras tienen que hacer es desplazarse a un lugar de trabajo a donde asisten los niños a un establecimiento educacional y los niños asisten en jornadas completas en jornadas extendidas y además de eso uno tiene que estar planificando actividades materiales lo cual en este momento no se está haciendo o no se está haciendo de la misma manera y por lo tanto eso genera una sensación de tener más tiempo al que habitualmente teníamos en relación a lo que era ir al lugar de trabajo y también está el hecho de que por la edad de los niños que asisten a salas como los jardines infantiles no es posible hacer las actividades diarias por plataformas como por ejemplo Zoom como está ocurriendo por ejemplo con los niños escolares con los jóvenes universitarios que están haciendo muchas de esas actividades por estas plataformas con niños de esta edad eso no se puede y por lo tanto hay una mayor cantidad de tiempo disponible a lo que había antes tampoco existe la necesidad de desplazarse a un lugar físico de trabajo que según donde uno vive eso pueden ser distancias bastante largas todo ese es un tiempo que estamos ganando obviamente hay situaciones donde las personas igual están asistiendo tenemos en algunos lugares los turnos éticos o se están entregando materiales o alimentos pero eso corresponde a algunas personas y muchas otras personas obviamente no se están desplazando la siguiente por favor también eso genera el poder contar con más tiempo para poder planificar las actividades que se le están mandando a las familias de los niños y también para estar con la propia familia y poder atender a los hijos propios en todas las necesidades que ellos tienen obviamente dependiendo de su rango de edad eso implica necesidades distintas esto también la pandemia se ha visto como una oportunidad donde podemos fortalecer la alianza entre los padres y los educadores y el personal educativo en ese sentido puede constituirse como un puente de colaboración con la familia de enviarle material de saber cómo están de poder identificar situaciones de riesgo y ser el nexo entre el sistema educativo y esa familia la siguiente pero también hay una serie de aspectos negativos que a todos nos afectan en mayor o en menor medida dependiendo de la situación de cada uno lo primero que es algo que Marigen también mencionó es la duplicidad o la multiplicidad de roles que tenemos cuando estamos trabajando en la casa y que especialmente afecta a las mujeres en términos de que hay una mayor carga en las mujeres por el tema de apoyar por ejemplo a los hijos con su educación con las actividades que tienen que hacer y donde uno tiene que equilibrar lo que es trabajar desde la casa con las necesidades de nuestros hijos por ejemplo si están en clases hay que apoyar en las tareas actividades que tienen que realizar las labores del hogar etcétera y todo eso genera una cantidad de estrés bastante mayor a lo que estamos acostumbrados a manejar una segunda dificultad es el poder tener como un límite para separar las actividades de lo que es lo personal de lo profesional asociado a una dificultad para poner horarios ¿por qué? porque habitualmente nosotros nos desplazábamos a un lugar de trabajo donde teníamos un horario de trabajo y eso implicaba que mientras estábamos en ese lugar teníamos que hacer ciertas actividades y luego volvíamos a nuestro hogar y eso era parte de nuestro tiempo personal ahora como estamos trabajando desde el hogar es mucho más difícil poner un límite de trabajo un horario en el espacio en que vamos a trabajar de repente si ya estoy en mi casa y estoy trabajando en mi casa ¿por qué en vez de contestar el lunes no puedo contestar por ejemplo un mensaje el sábado o el domingo o en la noche como que cuesta poner esos límites y esos horarios los cuales a su vez son sumamente necesarios para la salud mental además estamos realizando un trabajo estamos realizando un trabajo que es distinto tenemos roles distintos estamos realizando actividades diferentes estamos planificando actividades que quizás no eran lo que habitualmente queríamos realizar y eso implica que nos implica más tiempo en realidad siempre que tenemos que planificar algo nuevo eso requiere mucho más tiempo que condiciones normales algo que ya hemos hecho dos, tres, cuatro diez veces ya estamos más acostumbrados y eso además asociado como al nerviosismo y al estrés en que estamos todos por esta situación de pandemia donde uno trata de funcionar relativamente normal pero no es una situación normal como Maríge mencionaba y también está el tema del espacio físico en los mismos hogares donde no se suponía que íbamos a trabajar en la casa entonces en muchas casas no hay un espacio físico adecuado para poder trabajar a veces nos tenemos que compartir el computador que hay en la casa entre los distintos miembros de la familia para poder funcionar o a veces nuestra conexión a internet no permite que todos nos conectemos al mismo tiempo porque se lentifica y tenemos que empezar como a equilibrar las distintas necesidades otra dificultad es que frente a esto que yo les mencionaba que era algo positivo y que las familias actuaban como un puente con las familias también puede tener como algunas dificultades porque en la medida que el educador la educadora está en ese en ese primer en esa primera relación con la familia y puede brindar un primer auxilio psicológico a la familia al mismo tiempo podemos sentir que no tenemos las herramientas adecuadas para poder hacerlo y eso obviamente nos genera más preocupación más estrés y también hay no todas las familias tienen los mismos recursos tecnológicos para conectarse nosotros estamos haciendo un estudio también con la familia y vemos que hay familias que aparte del celular no tienen otro método de contacto y se les acaba el plan y uno no sabe de la familia hasta el próximo mes y eso también genera estrés porque no sabemos cómo está esa familia qué es lo que están necesitando si ese niño está recibiendo el material si se está haciendo la estimulación adecuada las diferencias las brechas que entonces se están generando en los niños que están recibiendo más apoyo de estos materiales que la familia tiene más posibilidad de brindarle más ayuda y aquellas otras familias donde están más estresadas con más problemas y no sabemos lo que está pasando con los niños entonces todo eso nos genera obviamente mucho mayor estrés y preocupación la siguiente por favor ¿cómo entonces podemos apoyar a los educadores y a las educadoras en la labor que están realizando para que los podamos cuidar y que puedan realizar de mejor manera su labor? un primer punto que es importante es capacitarlos en herramientas adecuadas para poder brindar este primer auxilio psicológico a las familias considerando que no son herramientas que uno habitualmente maneja entonces necesitamos ir capacitando en estas herramientas donde se ha visto por ejemplo que el saber escuchar a veces puede ser la primera herramienta más importante donde muchas veces nuestra labor cotidiana estamos ahí brindándole estrategias a la familia diciendo haga esto haga lo otro resuélvalo de esta manera y quizá en este momento lo más importante y lo que las otras personas están necesitando en este minuto a veces es como alguien que nos escuche de manera empática de manera cálida que comparta un poco los miedos lo que nos está pasando y ya con eso estamos brindando una ayuda que es sumamente importante también el conocer qué materiales disponibles hay para poder entregar a la familia para que trabajen con los niños también es un apoyo sumamente importante yo después les voy a mostrar algunas páginas que tienen una serie de materiales también el saber por ejemplo cuando uno detecta un problema que ya se escapa de nuestro manejo a dónde se puede derivar esa familia cuáles son los lugares de protección un poco los links que compartía Marigen sobre a dónde poder llamar a dónde poder dirigir a la familia y también poder establecer redes de apoyo entre nosotros y nosotras que estamos trabajando en esto que nos permita cómo conversar de nuestras experiencias de nuestras dificultades cómo las hemos ido subsanando y en el sentido que se puedan hacer reuniones periódicas de los equipos educativos en los distintos centros educacionales es una estrategia muy positiva pero que a la vez puede implicar una recarga o un estrés adicional por ejemplo a los directores y directoras y son las personas que están haciendo esos trabajos y que a la vez requiere que los capacitemos para que lo puedan realizar de buena manera la siguiente por favor yo aquí traje unos principios que encontré que los propone el Banco Mundial orientado a tres cosas que se puede hacer para apoyar a educadores en general pero que me pareció que pensando en educadores en primera infancia son muy importantes también el primer punto se refiere a todas aquellas estrategias que nosotros podamos hacer para apoyar la resiliencia de los educadores y educadoras es decir que nosotros nos sintamos capaces de hacer nuestro trabajo y de que tenemos los recursos para poder hacerlo de buena manera y dentro de eso por ejemplo medidas que se mencionan es proteger los trabajos y salarios del personal educativo en la medida que yo siento que mi trabajo está en riesgo que no sé si el próximo mes voy a poder trabajar o si se va a cerrar el jardín o me van a desvincular obviamente eso genera mucho estrés y obstaculiza mi capacidad de trabajar de manera adecuada realizar actividades que permitan fortalecer la propia motivación con el trabajo el sentir que lo que estoy haciendo es importante y que está ayudando a las familias todas las estrategias que minimicen el burnout que es el estrés profesional algunas de las cuales ya Marigen mencionó hay algunos entrenamientos que se están haciendo por ejemplo en mindfulness yoga cualquier actividad que permita como liberar el estrés en que estamos todos porque como se ha dicho no estamos viviendo situaciones normales y también lo que se propone es el generar unidades especializadas a nivel gubernamental que permitan realizar asesorías especializadas en situaciones difíciles por un lado ahora lo que estamos viviendo ahora pero también empezar a planificar lo que va a venir en la etapa de post pandemia cuando los niños empiecen a volver a los centros educativos y donde no vamos a poder hacer como que aquí no pasó nada porque no sabemos cómo van a volver un segundo punto es el desarrollo de instructivos de apoyo al personal educativo muchas de estas cosas ya se están haciendo ya llevamos cinco meses en cuarentena con los niños que no están asistiendo a los centros educativos y por lo tanto ya hay bastante material pero quizás hay material que todavía falta desarrollar y dentro de eso cosas que se sugieren por ejemplo es material especializado que permita poder evaluar a los niños sobre ciertos aspectos y habilidades que hayan perdido en este tiempo con esto han desarrollado adecuadamente y que necesiten fortalecer también material que nos permita detectar señales de alerta para impedir problemas como la deserción del sistema o problemas en el desarrollo y especialmente para poder detectar y apoyar en lo que son los problemas emocionales y conductuales de los niños que lo que se ha ido viendo que a lo largo de estos meses han ido en aumento y también es importante apoyar el desarrollo profesional del personal educativo en medidas remediales que vamos a tener que utilizar cuando termine la pandemia y cuando volvamos que anteriormente no teníamos que realizar porque estábamos en una situación anterior de normalidad que ahora ya no es y que como lleguen los niños va a ser una situación totalmente distinta y no vamos a poder retomar los planes que antes realizábamos a nivel curricular y que teníamos programados la siguiente bueno ahí está el link de donde se encuentra esta información para los que le interesen el tercer principio o sugerencia es el apoyo al personal educativo con la tecnología lo cual es un punto también sumamente importante para que el personal educativo pueda realizar su labor y esto pasa por asegurar el acceso a la tecnología de todo el personal que está trabajando en su casa que significa una buena conexión a internet tarjetas de teléfono por ejemplo para contactar aquellas familias que no tienen posibilidad de acceder ni a internet ni a zoom ni a ninguna otra red y que eso sea parte de su trabajo que esto no tenga que salir idealmente del bolsillo de las personas porque eso implica un mayor estrés también ver las condiciones para tener un espacio de trabajo apropiado que sea flexible también a los horarios que las personas pueden disponer para trabajar en su casa equilibrándolo y compatibilizándolo con sus otras necesidades y no solamente tener los recursos sino tener un entrenamiento en las tecnologías que están disponibles para poder utilizar en esta forma de trabajar remotamente todos por ejemplo este año tuvimos que aprender a trabajar con zoom y las distintas herramientas que zoom permite pero también hay otras plataformas de contacto en el caso por ejemplo del trabajo de las familias cuáles son las estrategias para bajar documentos para subir documentos para las familias a través de qué plataforma nos podemos mandar si una plataforma no funciona qué otras están disponibles si yo quiero realizar una grabación para mandársela a los niños cuál es el mejor sistema cómo hacer las grabaciones etcétera o sea una serie de herramientas que antes no teníamos que utilizar y que ahora son la base de nuestro trabajo y finalmente tomar en cuenta que no todas las personas se enfrentan a la tecnología de la misma manera esto es como aprender un segundo idioma hay gente que rápidamente ha aprendido a funcionar con esta tecnología y hay otra gente que le está costando más o que algunas herramientas le son más fáciles que otras y eso también requiere quizás medidas distintas para apoyar a las personas que le está costando más o buscar estrategias distintas de acercarse a las familias que a uno también les sean fáciles y amables la siguiente por favor bueno y aquí les quiero mostrar algo antes de finalizar del material que hay disponible que como les comentaba hay bastante está todo el material que tiene la página de la subsecretaría de educación parvularia lo cual es sumamente completo aquí se ha desarrollado una gran cantidad de material hay actividades y orientaciones para trabajar en la casa organizados en función de la edad de los niños hay links a recursos audiovisuales a materiales de todo tipo etcétera la siguiente también en la página de la Junji tenemos bastante material aparte del material organizado según la edad del niño hay orientaciones en función del desarrollo del niño en las distintas edades hay un programa en televisión que es el Upachalupa que ya se está implementando talleres para hacer con la familia y también hay entrevistas con distintos expertos sobre educación inicial que también nos permitan como hacer una formación rápida en algunas cosas que necesitamos saber en estos momentos la siguiente y también tenemos la página de Integra donde hay bastante material disponible además de las actividades por edad de los niños están las actividades de cuentacuentos talleres educativos hay un programa de iniciación musical un programa radial para trabajar con los niños y también una serie de links a distintos sitios de interés y de ayuda la siguiente y bueno retomando un poco la idea inicial aquí lo importante es ver cómo nos cuidamos y cómo cuidamos en este caso al personal educativo para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible lo cual no quiere decir que esto tiene que ser perfecto sino que tenemos que hacer lo que podamos en la situación que nos encontramos y aquí las queremos dejar para terminar nuestra presentación con una con una cita de Octavia Butler que nos hizo mucho sentido en cuanto a a lo que es la situación en la que estamos donde lo importante es la flexibilidad el considerar que siempre estamos en un cambio continuo y lo que nos va a permitir funcionar de la mejor manera en que se pueda es la flexibilidad y la apertura y la capacidad de irnos adaptando a las nuevas condiciones que se nos vayan produciendo tanto en lo que estamos viviendo ahora como en lo que se nos va a venir a futuro muchas gracias muchas gracias chamarrita muchas gracias marijen ha sido una muy buena presentación tenemos hartos comentarios hartas preguntas la verdad así que bueno vamos a partir con algunas de ellas se las voy a ir comentando de Alejandro pregunta en estas circunstancias que estamos viviendo y en el caso específico de las mujeres embarazadas ¿se podría tener un mayor riesgo de depresión postparto? lo que se ha visto es que sí que puede haber mayor riesgo de depresión postparto también que se prolonguen o se gatillen ciertos trastornos depresivos y eso por supuesto lo que sabemos es que influye directamente a los niños al desarrollo de los niños por lo cual claramente es un punto de alerta que el sistema de salud también lo está teniendo a través del sistema del Chile Crece Contigo muchas gracias marijen también una pregunta dirigida a ti Dominique Guadalupe y Francisco Coño Henao preguntan desde qué fuente son los datos que mostraste y Nisa y Lucía consultan específicamente por la muestra es decir a cuántos padres se encuestaron en este estudio que mostraste en tu presentación el estudio la mayoría de la información lo puse del estudio de la Universidad de Chile que son 1700 familias pero el Chile regalaron en bienvenida el Chile Crece Contigo hizo también una encuesta con más o menos las mismas preguntas que no cambia demasiado el porcentaje que tiene 7000 respuestas por lo cual obviamente no son representativas a nivel nacional pero son aproximaciones Muchas gracias aprovecho de pedirles por favor al público que pueda mantener sus micrófonos apagados mientras hacemos esta etapa de preguntas y continuando tenemos una consulta de Angie Rocount de la NOI que consulta cómo estimular a los menores recién nacidos que sólo cuentan con la presencia de sus padres en la casa ¿Eso puede interferir significativamente en su futuro desarrollo con otras personas? ¿Chami? Sí yo creo que ahí se nos mezcla el rol del personal educativo y de los padres porque si ese menor asistía a Sala Cuna esa es una responsabilidad un rol que estaba asumiendo principalmente el centro educativo y que en este momento está a las manos de los padres y por eso es tan importante este trabajo colaborativo entre el personal educativo y los padres donde el personal educativo puede aportar con actividades con material a la familia de qué realizar con los niños acoger las dudas las preguntas y los padres al mismo tiempo tienen que estar ahí a disposición del niño para poderlo estimular realizar estas actividades obviamente en la medida de lo que se pueda porque sabemos que estamos todos en una situación que es complicada entonces esto no significa que los papás se tienen que transformar en los educadores de los hijos y hacer como que aquí no pasa nada porque estamos en una situación que es difícil y que nos está afectando a todos pero también es una tremenda oportunidad muchas veces nosotros vemos que el que el niño pase jornadas completas jornadas extendidas en la Sala Cuna tiene un impacto en el vínculo entre los padres y el niño y que en este momento al estar juntos en la medida que uno logra encontrar como un equilibrio en las distintas necesidades y un poco como apagar la tele y no estar todo el tiempo escuchando noticias y protegernos de lo que pasa afuera también nos permite como recuperar quizás un espacio con nuestros hijos que en la vida cotidiana no se da y obviamente la situación de las familias es toda distinta sabemos que en algunas familias ha aumentado la violencia la agresión pero también hay que estar atentos hay que estar atentos a lo que haya pasando y yo creo que lo que va a pasar es que esto va a generar que en algunas familias ese apoyo esté más constante hacia los niños y que esos niños van a tener un muy buen desarrollo y vamos a tener otras familias donde por una serie de problemas asociados en distintos niveles esos niños se van a retrasar Sí, para profundizar un poco en ello también Mónica y Germán preguntan sobre cómo afectaría estas circunstancias a la sociabilidad de los niños y en su desarrollo motriz y físico Es bien interesante lo que estamos observando por lo menos en los estudios que estoy llevando a cabo es que la socialización de los niños pequeños está siendo a través de los móviles ¿sí? Y es súper interesante mirarlo porque lo que están haciendo al menos los papás que están en nuestro estudio es que intencionan las relaciones de estos niños con algunos adultos especialmente los abuelos por ejemplo y hay un espacio donde los llaman especialmente los saludan el niño tiene un espacio especial con ese adulto que quizás no veía tan cotidianamente como lo está viendo hoy ¿sí? Entonces podemos encontrar en niños más grandes quizás también a los que tenemos acceso a internet podemos propiciar algunos encuentros con otros niños por ejemplo entre primos que conversen que dibujen y se vean son cosas que las familias naturalmente están haciendo porque obviamente vemos la necesidad de que los niños socialicen con otros niños ¿cierto? En cuanto a la motricidad ese es un tema lo que estamos viendo claramente es que los niños que están en departamentos están mucho más restringidos de movilidad y yo claramente creo que en promedio vamos a ver que hay algunos niños que van a tener más problemas y van a tener que ser más estimulados en ese aspecto post pandemia digamos Estupendo mira y igual por lo que mencionabas el tiempo de esta conexión a través de pantalla tenemos a Cecilia que nos pregunta por eso en específico ¿cuánto es el tiempo recomendado frente a las pantallas en específico para los niños que tienen clases virtuales que también es un tiempo además del tiempo ya con la conexión con la familia Es un gran tema yo antes de pandemia hablaba de no ver tanta televisión tantas pantallas y el daño que hacen ¿cierto? pero como hemos hablado en la presentación esta es una nueva normalidad por lo cual tenemos que adaptarnos también a lo que va ocurriendo lo que a mí lo que creo que podría ser positivo para un niño es que él entienda los espacios de virtualidad y de pantalla que son cuando hace sus tareas o cuando está haciendo algo educativo digamos que pueda tener algún espacio en la pantalla para recreación o para ver algún dibujo animado o algo que él crea que sí pero también poder hacerles el espacio de la no virtualidad y decir este día o después de tal hora no hay más pantallas ¿sí? porque claramente la luz la estimulación y todo lo que ocurre con las pantallas claramente afecta a los niños pero obviamente estamos en un contexto diferente y también hay que tomar en cuenta que una cosa es el tiempo de pantalla y otra cosa es qué es lo que está haciendo el niño en la pantalla entonces no es lo mismo pasar cuatro horas al día viendo televisión que es una actividad absolutamente pasiva para el niño que estar en pantalla realizando alguna actividad lúdica donde el niño interactúa con el sistema o donde se organiza que yo sé que la Junge lo ha hecho una reunión con el grupo curso y los niños están contando lo que están haciendo y todos dibujan juntos por ejemplo o está conectado con la familia y se están contando cosas entonces una cosa es el tiempo pero también otra es qué actividad es la que los niños están haciendo y que en la medida de lo posible además estén en esas actividades frente a la pantalla acompañados por algunos de los padres Muchas gracias ambas por sus recomendaciones desde otro punto de vista Dominic Guadalupe consulta qué pasa con los niños que tienen trastornos del lenguaje que iban al jardín para apoyo en su habla y que con todo esto de la pandemia no recibe los padres una guía para saber cómo ayudarlos Bueno yo quiero responder eso porque aunque está orientado para los padres va parte de las recomendaciones que yo mencionaba es decir en un primer momento ya llevamos cinco meses pero en un primer momento empezaron a salir una serie de materiales actividades y recomendaciones para tratar de mantener y seguir realizando en la casa las actividades que los niños necesitan realizar y lo que se hacía en los jardines infantiles o sea las cunas de acuerdo a la edad del niño pero va a llegar un momento en que exactamente se nos producen esos problemas que hacemos por ejemplo un niño que tiene un trastorno del lenguaje que un niño que tiene algún otro tipo de dificultad y tenemos que seguir generando materiales recursos actividades por ejemplo ya se ha ido desarrollando todo lo que es la telepsicología donde las atenciones psicológicas se están haciendo de manera remota a través del computador yo sé que hay médicos que están realizando sus consultas en la telemedicina de manera remota y en algún momento lo que es la fonobiología la psicopedagogía y todas estas terapias remediales vamos a tener que empezar a realizarlas de manera virtual también y capacitar a los padres para que ellos puedan realizar estas actividades con los niños yo hace poco asistí a un congreso virtual que hablaba de varios de estos temas donde en otros países se estaba viendo que los padres cuando se lograban capacitar que no significaba como algo muy complejo y difícil pero entregarle como herramientas básicas de cómo trabajar con los niños en estos aspectos estaban resultando ser un recurso súper importante para apoyar a los niños entonces yo creo que esto también es una oportunidad como de entregarle herramientas a los padres y que ellos se empoderen en la ayuda a sus hijos Muchas gracias Chamarrita Justamente desde la labor de la psicología Daniela San Martín pregunta ¿qué hacer con los niños que no tienen la posibilidad de que las familias les entreguen el apoyo escolar y con familias que no tienen ese mismo apoyo? ¿Cómo desde la labor de la psicología podemos ayudar? No sé si es desde la labor de la psicología pero lo que se está tratando de hacer es generar herramientas para poder llegar a los niños en situaciones más vulnerables ¿cierto? Y en eso también junto con lo que estamos hablando hoy de educadores y el sistema educativo tiene gran gran labor en esto ¿no? Necesitamos monitorear a estas familias saber cuáles son esas familias y cuáles son las necesidades y en eso al menos no está toda la población ahí pero un gran porcentaje de la población asiste a Salas Cunas y Jardines Infantiles y la labor de bueno Junge Integra y todos los BTF y todos los centros educativos están tratando de monitorear a esas familias para poder identificarlas pero por otro lado tenemos el sistema de salud que también en este minuto necesita más fortalecimiento para poder llegar a los territorios y llegar a esos niños que no están yendo a Salas Cunas y Jardines Infantiles pero sí están en un consultorio sí sabemos quiénes son esas familias y desde esos consultorios de salud también hay profesionales preparados que en otras ocasiones iban y hacían visitas domiciliarias y hoy están tratando de encontrar formas virtuales de poder contactarse con estas familias sí entonces hay dos sistemas muy importantes en primera infancia que es el de salud y educación que claramente en esta en esta etapa yo creo que ya estamos pasando una nueva etapa donde tenemos que ser más proactivos y llegar a estos niños para evitar por supuesto que aumenten sus deficiencias o aumenten las grandes diferencias que vemos luego en su desarrollo sí justamente Marijén y Carmen del Mar pregunta ¿qué pasa entonces con con las familias que que viven por ejemplo en zonas rurales no es cierto porque ella dice estamos hablando de supuestos en que existe una tecnología pero ¿qué pasa con las zonas rurales en donde el profesor se acercaba a las familias para entregar el material presencialmente y ¿cómo se trabaja entonces con esta familia? ¿cómo se por ejemplo también desde la psicología ¿cómo se llega a ellos con un apoyo psicológico? Por supuesto que es una población mucho mucho más difícil y lo que tengo entendido es que siguen por ejemplo habiendo algunos contactos en directo de ir a dejar material y profesores que están haciendo un trabajo increíble súper sacrificado de llegar a sus estudiantes como pueden y eso hay que rescatarlo digamos porque los mismos profesores están pasando lo mismo que todos nosotros y están tratando de llegar con todas las herramientas que tienen esa población pero claramente es una población mucho más difícil de llegar que necesitamos tener intervenciones focalizadas en esa población y por eso es importante no solamente estar planificando lo que estamos haciendo ahora sino lo que decía Marija en ser más proactivos y empezar a planificar lo que se nos viene a futuro empezar a desarrollar material especializado saber que se va a producir una brecha en los niños según el tipo de apoyo que están recibiendo en este tiempo y según los recursos de la familia y tenemos que empezar a ver cómo accedemos a esos casos ahora y también qué planes remediales vamos a ir preparando para cuando ya podamos acceder a ellos muchas gracias a ambas otra pregunta que tenemos es de Javiera Águila que consulta a raíz de una imagen viralizada el día de ayer de un pequeño llorando frente al computador ¿cómo podemos evitar trabajar los sentimientos de frustración en niños y niñas ante las clases virtuales? Bueno yo creo que ese es un problema en que todos estamos nosotras dos que hacemos clases a jóvenes universitarios también yo creo que es una situación en que todos estamos en lo mismo a todos nos pilló esta pandemia desprevenido de la misma manera tenemos una serie de protocolos de cómo prepararnos cuando empieza a temblar si hay un terremoto que hace pero la verdad nadie nos preparó que hacer frente a una pandemia entonces estamos todos aprendiendo sobre la marcha y en la medida que vayamos detectando esos problemas el tema de pasar demasiadas horas frente al computador por ejemplo con las clases virtuales la frustración cuando se cae la internet la frustración de no entender lo que está diciendo el profesor y no poderle preguntar todo eso tenemos que irlo viendo la medida que va pasando tenemos que irlo como subsanando en la medida que lo vayamos detectando y también yo creo que lo importante es como transmitirle al niño de que igual como le está aprendiendo a funcionar de esta manera que estamos todos aprendiendo a funcionar de esta manera y transmitirle tranquilidad yo creo que eso es lo más importante cuando uno ya está así como saturado y dice ay necesito conectarme con mi alumno y no me funciona el internet o no me están entendiendo o cualquier cosa recordar nuevamente como volver atrás que lo importante aquí es cuidarnos es estar bien y que lo otro lo vamos a poder solucionar después si no tenemos por qué hoy día solucionarlo absolutamente todo y lo más importante quizá en este momento es cuidarnos a nosotros y cuidarnos a nosotros que estemos bien dentro de lo posible emocionalmente y lo otro es el tema de la frustración es un tema sin pandemia también no hay que perder como el contexto es un es un aprendizaje difícil en la niñez y que algunos adultos tampoco aprendemos muy bien después entonces es algo muy difícil tenemos una población que al parecer tenemos un problema de tolerancia a la frustración importante por lo cual nuevamente tenemos podemos verlo de la foto la oportunidad porque en otras ocasiones quizás no teníamos al niño de frente y ver qué es lo que está cómo reacciona hoy lo podemos mirar porque estamos ahí todos reunidos en la casa y tomar esa oportunidad para poder enseñarle a tolerar su frustración de que nada sale a la primera que los niños siempre creen que a la primera viendo a la primera vez le va a salir porque al otro niño le sale y es ahí la instancia apropiada para enseñarle no esto es trabajo esto necesita persistencia esto no va a salir a la primera pero yo voy a estar aquí acompañándote hasta que lo podamos solucionar juntos muchísimas gracias Antonia también pregunta ¿cuál es su recomendación a los directivos de colegios que han instalado una modalidad de clases virtuales diarias para niños de 3 a 6 años? bueno yo creo que hay que ir evaluando como las cosas van funcionando no tengo datos disponibles pero mi sensación es que lo que se ha visto quizás con niños más grandes inclusive es que un sistema diario de clases de estar virtualmente conectado en simultáneo no está siendo tan efectivo como se pensó inicialmente que iba a ser es decir tener esta conexión por Zoom y que estaba el profesor haciendo lo mismo que hacía en la sala es todo muy inicial ¿no es cierto? entonces hay que ser bien cuidadoso con esto pero no está teniendo el mismo efecto no está teniendo los mismos resultados que se pensó que iba a tener y eso lo sabemos ahora donde llevamos un par de meses cinco meses funcionando así y yo creo que tenemos que empezar a pensar en quizás una nueva forma de educar en nuevas herramientas nuevas actividades nuevas estrategias alternar quizás la actividad presencial con otras actividades que el niño pueda hacer en otro horario y que él pueda manejar en función de los horarios de la casa quizás y con la ayuda y con el apoyo de los papás yo creo que tenemos que ir evaluando tenemos que ir evaluando qué está funcionando qué no está funcionando bien y qué cambios hay que ir haciendo para que esto vaya funcionando de mejor manera y ser flexible yo creo que ahí lo más importante es la flexibilidad y saberla nuevamente lo que hemos hablado toda esta charla saber la opinión tanto de los papás como de las educadoras si eres el directivo de una institución creo que es fundamental porque son dos perspectivas diferentes pero dos perspectivas que debemos cuidar en pos de que los niños estén bien ¿cierto? entonces creo que tener la perspectiva de ambos dos qué es lo que funciona y qué no nos pueden dar grandes herramientas para poder hacer mejor y ser mucho más innovadores en cómo entregarle lo que queremos entregarle a los niños Muchas gracias Romina Bruso pregunta ¿qué recomendaciones sugieren para preparar el retorno a los colegios jardines de los niños y niñas pequeños considerando el tiempo que llevan en casa todo el día con sus padres? Bueno es una muy buena pregunta y es una pregunta bastante difícil porque lo más probable es que este retorno no sea cuando se haya acabado el coronavirus sino que cuando hayan bajado los índices y uno empieza de a poquito a tratar de volver sabiendo que este el riesgo de que haya un nuevo brote una nueva ola entonces hay distintas opiniones en este minuto pero es algo que tenemos que pensar bien y yo creo que no va a haber una receta de cocina de cómo hacerlo probablemente no va a ser igual para todos los centros no va a ser igual para todos los niños y también hay que tomar en cuenta la edad de los niños cuánto tiempo han pasado en su casa etcétera y lo más importante es que esto va a tener que ser gradual es casi como cuando el niño entró por primera vez a la sala cuna o al jardín infantil y hubo un periodo de adaptación tenemos que de todas maneras pensar en un periodo de adaptación no es como que ayer viniste y ahora vienes de nuevo y aquí no ha pasado nada sino que hay que planificar un periodo de adaptación hay que estar con con un personal capacitado para detectar señales de alerta en lo que los temas que yo les planteaba desarrollo problemas emocionales conductuales temas de sociabilidad y el foco principal ahí tiene que ser la adaptación y una adaptación gradual quizás con horarios más cortos con actividades reducidas y ajustándose a cómo está cada niño y cada grupo de niños bueno y Daniela San Martín siguiendo con con las preguntas consulta ¿podría influir en el desarrollo de la autonomía de los niños niñas y adolescentes este no separarse de los padres alguna recomendación para que los padres sepan cómo desarrollarlo? super buena Daniela la pregunta es algo que estoy observando en las familias que estamos siguiendo y específicamente ahí hay un tema de qué es lo que entendemos por autonomía y y claro muchas de las mamás confunden la autonomía al estar separados o alejados pero uno puede desarrollar la autonomía en un niño estando al lado ¿sí? sino es más bien darle las estrategias al niño para ir solucionando sus problemas por sí mismo el ir dejándole sus espacios el ir haciendo que él pueda tener un mundo distinto a el que tiene la mamá entonces ahí hay un tema de que la autonomía no es un tema de lejanía o cercanía física sino que es más bien una capacidad mental de darle el espacio al otro de que piense distinto a ti de que tenga un espacio mental separado al de la madre ¿sí? y ahí bueno chamarrita sabe ver todo eso también hay familias porque uno empieza a escuchar como las familias están resolviendo esto y claro hay familias que lo están pasando bastante mal porque además están con con otros problemas asociados a la pandemia y paralelos a la pandemia pero también hay familias que han logrado como de alguna manera como regular el contexto un poco el ejemplo que mostraba Marígen de este chat que le había llegado de una madre y cómo se estaba organizando con su pareja y hay familias que han organizado el sistema de la casa en función de sus propios horarios donde los padres por ejemplo han visto en qué horarios ellos necesitan estar trabajando por teletrabajo y los horarios por ejemplo de los niños están en el colegio y las tareas que tienen que hacer y les han puesto actividades extra programáticas y hay horarios donde el horario de levantarse que todos los días de luna viene en un cierto horario que es distinto al fin de semana y actividades que se realizan cuando hay más hermanos más grandes han puesto a los hermanos mayores por ejemplo me acuerdo del caso de una familia en que habían puesto a los hermanos más grandes a cargo de apoyar a los hermanos más chicos eran como varios niños en apoyarlos por ejemplo en aprender a leer y matemática por ejemplo y cada uno tenía como ciertos roles ciertas responsabilidades de manera que todos pudieran funcionar y hay que irse ajustando esto es casi como cuando la gente opta por hacer homeschooling educación desde la casa y las familias se organizan en función de eso e incorporan a todos los miembros a ayudar que yo creo que también es algo importante a propósito de la autonomía de los hábitos de la responsabilidad donde que estén todos en la casa no significa que va a estar la mamá ahí haciéndole las camas a todo el mundo y cocinándole y lavándole y planchándole a todos y cada uno metido en su actividad sino que aquí hay que compartirse las labores y también es una forma de aunque el niño sea chiquitito de irle enseñando por ejemplo que ayude a sacar la mesa o a poner cosas o a ordenar o sea como que todos puedan colaborar Buenísimo muchas gracias Chamarrita pregunta María Jesús Adriazola ¿tienen alguna recomendación para padres de niños con TEA pensando que a veces les cuesta más conectarse con los profesores o las terapias a través de un computador? Sí yo tengo experiencia de algunos colegios que están haciendo los miembros del PIE por ejemplo están haciendo videoconferencias con este tipo de niños mucho más cortas con tareas mucho más acotadas pero tengo al menos yo información exitosa de profesionales que están pudiendo llegar a estos niños pero claramente se necesita otra estrategia estrategia de concentración mucho menores ¿cierto? para poder ayudarlos y por supuesto siempre los papás también se llevan una parte de ese trabajo para darle continuidad al trabajo durante la semana bueno y si les parece tenemos aquí también una última pregunta es de Jody Cornau que consulta frente al autocuidado y pensando en que los educadores también son padres y madres de familia ¿qué recomendaciones se podría dar cuando se ve agobiado por la carga de trabajo algún documento o página de donde sacar tips o estrategias para mantenerse equilibrados? Una de las páginas que les comenté saludablemente ahí van a encontrar algún material para eso también ahí no tengo el link en la presentación pero hay programas de mindfulness gratuitos que uno puede bajar al teléfono o en el computador cortito que ayudan a esa pausa necesaria para tomar un nuevo aliento digamos y seguir nuevamente con la carga laboral sí y vi algún comentario que alguien hizo por ahí pero hay que tener en cuenta que a todos en mayor o menor medida pero a todos nos cambió la vida todos estamos haciendo las cosas quizás algunas cosas que hacíamos antes las tenemos que hacer de manera distinta y estamos haciendo cosas que antes no hacíamos y ahora sí tenemos que hacer y eso implica también ser como amables con nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros también estamos aprendiendo y que vamos a ir aprendiendo probablemente por ensayo y error y que vamos a ir viendo las cosas que no funcionan las vamos a seguir haciendo y otras cosas que no nos van a funcionar para nada y que vamos a tener que probar distintos caminos hasta que empecemos a encontrar una mejor manera frente a estas nuevas actividades y roles en que estamos todos actualmente Toda la razón profesora bueno no queda más que agradecerles mucho por su motivación por su tiempo por esta estupenda charla y también agradecer a todos quienes han participado esta tarde por su interés su motivación les vamos a pedir por favor que quienes quieran por supuesto prendan sus cámaras para poder sacar un pantallazo y tener así un recuerdo de esta charla ¿les parece por favor? Qué bueno verlos a todos y todas ahora Muy bien muchas gracias y antes que se vayan y cerremos esta sesión queremos dejarlos invitados desde ya a la siguiente charla de este segundo ciclo titulada Psicología Feminismo y Pandemia la cual dictarán nuestras académicas Gloria Jiménez y Dariela Charin el próximo 3 de septiembre a las 5 de la tarde para participar y acceder al video de la charla de hoy que varios han estado preguntando por el chat si va a estar disponible entonces para poder acceder a ello los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecieron durante el final de la presentación de nuestras profesoras pero se las podemos comunicar a través del canal de YouTube Escuela Psicología UC por Facebook a través de la cuenta escuela.psicología.uc por Instagram en Escuela de Psicología UC y por Twitter en psicología-uc ahí estaremos informando cuando también se abran las próximas inscripciones y les deseamos a todos una excelente tarde y los esperamos con muchas ganas en la siguiente charla chao que estén bien cuídense chao chau chau chau